¡Dicho y hecho! Y en exclusiva, con ustedes... El villano favorito, familia. Cuéntanos un poco más de Fabián. Pues, ¿qué te digo? Fabián, un novio tóxico, un novio golpeador. El que no queremos que sean, familia del dicho. Para nada, para nada. Es bien importante cuidar todo eso, pero pues básicamente de eso trata. Ahora sí que soy como el arrocito ahí, ¿no? Este novio que no lograba superar a Laura, ¿no? Claro, claro. Es bien importante, güey. Hay muchas veces que las parejas tóxicas son tan aprensivas a una persona que piensan al final que se convierten en propiedad, ¿no? Y no las dejan ir, ¿no? O sea, eres mía y no de nadie. Exactamente. Oye, ¿tú crees que cuando una persona se obsesiona con alguien le puede lograr hacer daño? Totalmente, totalmente. Yo creo que para empezar la obsesión ya está mal, ¿me entiendes? Ok. Una persona nunca tiene que obsesionarse con absolutamente nada. Porque el día que lo haga, empiezan ahí problemillas y es bien difícil. Y aparte de todo eso, pues puede llegar a otra cosa peor, ¿no? O sea, dejar ir a las personas, ¿no? Claro, no solamente en cuestión legal, puede ser en cuestión personal, en cuestión mental, pasan muchas cosas. Entonces, es bien importante que la gente entienda que la prioridad eres tú. Y cuando tú te amas, vas a amar a todas las personas. Vas a amar. Amor, familia. Lo que necesitamos en este mundo mucho, amor. Oye, hermano. Exactamente. ¿Qué opinas de la violencia hacia tu pareja, no? O sea, porque mucha gente dice, oye, te amo, pero te pego, ¿no? ¿Cómo está eso? No, no, no. Eso está bien delicado, creo. Es lo mismo que te digo, ¿no? Es amor propio. Y creo que es bien delicado el tener una persona, una compañía de vida. Tiene que ser algo para que tú crezcas como persona, ¿me entiendes? Ok. El hecho de maltratar, ya sea física o psicológicamente a una persona, está totalmente mal. Y cuando empieza algo así, por pequeño que sea, lo mejor es terminar. Vete, ¿no? Por favor. Sí, sí. Aléjate de mí, sate. Primer señal, familia. Mira como él, te vas corriendo. Pura bandera roja, muchachos. Cuídense. Oye, hermano, algún consejo que le dices a la familia del dicho, que tal vez viva alguna situación similar a la de Fabián, que tal vez no ha logrado superar a una persona del todo. Nunca se queden callados. Es bien importante hablar, es bien importante compartir con las personas que quieres, con las personas que tienes confianza, es lo más importante. Quierete a ti mismo, es lo más importante y de ahí para arriba. Y buscar ayuda, ¿no? Una terapia tal vez. Claro, exactamente. Puedes buscar ayuda, hay muchos centros, hay muchas personas que te pueden apoyar, tus padres, si no tienes sus padres, tus amigos. Siempre va a haber alguien, nunca estás solo. Nunca están solos, familia. El dicho, ahorita lo vamos a llevar a terapia, mi queridísimo Luis. Vámonos, vámonos. Hermano, muchísimas gracias. Ya quedé loquito, güey. Muchas gracias por estar con nosotros, hermano. Muchas gracias a ustedes. Es un placer tenerte en esta producción. Hermano, como siempre. Hermano, y muchas gracias a todos ustedes, familia del dicho, saben que los queremos muchísimo y recuerden que el amor es el arma más poderosa aquí en el Café Más Famoso de México. ¡México!